Oye esto... Paso por aquí porque tengo que comentar algo que si no lo saco del sistema, reviento. Dos años en una conversación permanente con todos los bloques independientes. El bloque independiente marcó casi el 30% del voto en la elección anterior, cuando sumas todos los votos, presidente, diputado y representante. No quiero ni imaginarme lo que el presidente Cortizo pensó esa madrugada. No te estamos conversando. El otro día tuve un programa aquí de Dominical, donde estaba con uno de los dirigentes de la coalición Vamos. Juan Diego Vázquez. Y a ustedes eso les debe preocupar. Tenemos una conversación permanente acerca de la posibilidad de ir en bloque a la elección del 2024. ¿Qué significa ir en bloque? Otro camino, la coalición Vamos, otros grupos o movimientos independientes, candidatos de libre postulación y grupos de panameños, de partidos tradicionales, que no se sienten representados. Si estamos conversando con grupos políticos. Ahora, cada quien toma su decisión y yo respeto la suya. Imagínate que yo mañana, que tengo seis años promoviendo una alternativa distinta al sistema tradicional. Me siento con la política tradicional. No, así no. ¿Qué le voy a decir yo al país con todo lo que venimos planteando en seis años? Hay que castigarlo. Ese es el mensaje. Y que quede claro que no se trata de que no se quiere conversar. Por el país estamos dispuestos a conversar. Y que es así. FU...CION! Esta historia continuará solo en cine. ¡VIVA PORÉ!